Rosalía y Bad Bunny se presentan muy amorosos en televisión y ahora todos piensan que son novios. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Conejo Malo y la española Rosalía han interpretado su canción La Noche de Anoche que hace parte del último álbum de Bad Bunny y ha encendido todas las redes sociales pues muchos afirman que sólo hay una explicación, que sean novios. Pues sus acciones dirían eso. Desde que El Conejo Malo reveló que la española sería parte de su álbum, todos sus fans explotaron de emoción pues el junte de estos dos cantantes ha sido un éxito desde siempre. La colaboración de estos dos cantantes había sido bastante esperada por todos sus fans pues los dos artistas han sido bastante exitosos el año pasado. Han liderado las listas mundiales y se han llevado varios premios por su carrera. Era inevitable que esta colaboración no pasara. Por el lado de Bad Bunny, el cantante inició el año por todo lo alto pues estuvo presente en uno de los espectáculos de boxeo más exitosos del mundo con el ex luchador Bunker interpretando la canción que lleva ese mismo nombre iniciando sus presentaciones en vivo en televisión logrando ser transmitida en todo el mundo. Además de su espectáculo musical, el artista se inició como luchador pues se subió al campo de lucha y arremetió con dos personajes que le habían causado molestia después de arruinar su equipo de sonido supuestamente conquistando así a muchos fans por todo el mundo. Pero Rosalía no se queda atrás pues a pesar de que el artista no ha lanzado un álbum musical ha logrado posicionarse gracias a las grandes colaboraciones que ha realizado. El año pasado realizó una colaboración con Travis Scott con el que logró llevarse varios premios además de lograr que el cantante americano cantara por primera vez en español aunque no ha sido el único pues la canción más reciente que ha hecho ahora parte de la serie estadounidense Euphoria ha participado al lado de Billie Eilish sorprendiéndonos con una parte en español pues la chica de 19 años confesó que amaba no solo cantar en español sino que también amaba trabajar con Rosalía pues la consideraba uno de los mejores seres humanos que había conocido. Así que no es de extrañarse que Bad Bunny quisiera participar en una colaboración con ella. Hace poco conocimos el video oficial de la canción que ha dejado a todos sus fanáticos con expectativas pues se compone de una simplicidad encantadora que llena de fuego resultado entre la atracción de los dos personajes que interactúan en la canción pues bien esta presentación cumplió con todas las expectativas de todos sus fans pues a pesar de no haber fuego real en sus cuerpos la química era tanta que no podía pasar así como así los cantantes estuvieron a milímetros el uno del otro acariciándose, viéndose y contemplándose algo que para muchos era una prueba de un amorío pues no podían creer que hubiera tanta química entre una pareja sinciernada sin embargo en ningún momento cerraron el show con un beso real a pesar de esto muchos fans empezaron a decir que lo mejor que les podía pasar es que ellos fueran pareja sin embargo como ya sabemos por el lado del conejo malo hasta donde supimos según su última entrevista él mantenía una relación sentimental con Gabriela una puertorriqueña que se había ganado el corazón del cantante desde 2017 y con la que tuvo la oportunidad de pasar la cuarentena entera pues la vimos en varias historias y también en varios live que realizaba el cantante además de lanzar una canción con ella con su nombre real que no hace parte de su discografía oficial por el contrario Rosalía no mantiene ninguna relación sentimental pues la habían ligado a Rauw Alejandro pero ella dijo que entre los dos no pasaba nada más que una simple amistad pues prácticamente no habían salido de su estudio produciendo y trabajando nuevas canciones algo que no le dejaba tiempo para pensar ni en relaciones ni en amor lo que sí sabemos es que hacen una pareja muy bella el problema es que creemos que todo se trata de profesionalidad en cuestiones de actuación pues ellos nos han dejado en claro que entre los dos no hay nada más que una amistad pero bueno speakers déjenme saber si les hubiera gustado que entre estos dos cantantes hubiera pasado algo más que una amistad bueno los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral ¡Suscríbete al canal!